¿Cómo lo quiere utilizar Pekerman? Empiezo un poco de izquierda hacia adentro, que tenga mucha movilidad, mucha dinámica, es lo que me ha pedido. Háblenos de su experiencia, ya prácticamente una semana con esa concentración de Colombia. No, una experiencia muy linda, creo que estar acá representa algo muy importante para mí y para mi carrera, que hasta el momento la he disfrutado, pero con mucha responsabilidad creo que la he asimilado y esperemos seguir teniendo mucha más convocatoria. ¿El recibimiento que ha dado el grupo? Excelente, creo que todos desde que llegamos nos han tratado de brindar esa confianza para que nos sentamos cómodos y para que trabajemos de la mejor manera. ¿Dentro de la selección qué es lo que más le ha impresionado del grupo? El profesionalismo es mucho de todo, prácticamente de toda su manera de entrenar, de su manera de prepararse. Creo que son unos profesionales en todo el sentido de la palabra y es algo que me sirva a mí y a todos los que estamos por primera vez acá. Si alguien de su familia le pregunta, ¿qué fue lo que más aprendió? ¿Qué fue lo que más le gustó en esta semana pasadita con Peckerman? ¿Qué podría decir y con sus compañeros? Yo creo que lo que más le aprendí fue en lo personal de cada uno de ellos son unas personas magníficas de un gran apoyo que me han brindado desde que llegué y creo que eso es lo que más me ha sorprendido, la calidad de persona que son todos. Recordemos que el partido amistoso frente a la selección de Perú será el próximo 8 de septiembre en Harrison, New Jersey, en el estadio de los New York Rebels. Con mucho gusto, ya hay rojo, Rojo Deportes.